Alimento a mis pollos, les doy alimento remojado y arriba del alimento les echo un huevo hervido son para unos pollitos de mes y medio el huevo se robó, lo han estado agarrando bien no se, le puse malla a mi casa se ve que la corte hay un cúmulo la corte bueno que sea madre bien no me pego bien si se ve la corte y se ve como se va a comer y aquí está este otro galán de este alimento